¡Cao! ¡Cucha, madre! ¡Aaah! ¡Te va a conectar todito! ¡Te va a conectar todito! ¡Ay, te conecto! ¡Te conecto! ¡Aaah! ¡Tómate! ¡Me siento en tu cara! ¡Me siento en tu cara! ¡Me siento en tu cara! ¡Como que ahí está desangrando! ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué le pasa a Matthew, marico? Yo solo puedo estar muriendo ¡Hazte loco, madre, verga! ¡Hazte loco! ¿Qué? ¿A mí me dices? ¡Hazte loco!